En tiempos de paz y victoria, Nicaragua entera conmemora este 8 de noviembre, el 42 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución Popular Sandinista. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el doctor Gustavo Porras y los y las diputadas de la bancada sandinista, depositaron en el mausoleo del fundador del Frente Sandinista, una flor para Carlos. Estamos construyendo una parte de paz, con justicia social, con prosperidad y buscando sobre todo que los niños y todos vivan con tranquilidad y con paz. Ese es el legado de Carlos, Carlos el legado fundó el Frente, luchó hasta la muerte, siempre estuvo pendiente que había que enseñarles a leer, siempre estuvo pendiente que la gente tenía la necesidad de tener garantizada su alimentación, que tenía que prosperar nuestro país, siempre estuvo pendiente que la solidaridad era lo que nos debe guiar y por eso Carlos es el comandante en jefe de esta Revolución Popular Sandinista. Y Daniel asumió ese legado de Carlos y está siguiendo adelante junto al pueblo y junto a todo el Frente Sandinista. El comandante Carlos dijo y también enseñenles a leer Compromiso Vivo de la Revolución por llevar la educación a todos los rincones del país. Hoy, cuando miras el pensamiento de Carlos Fonseca en esa expresión y también enseñenles a leer, en la primera etapa en los años 80, que logramos la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, todos los programas que realizamos. Y en esta segunda etapa miras el pensamiento de Carlos en las prácticas y ejemplos que nos da el comandante Carlos Fonseca a través de nuestro presidente Daniel Ortega, comandante Rosario, de los programas que tenemos como política educativa, la secundaria rural, la primaria acelerada, la educación para jóvenes y adultos, todo lo que es primaria y secundaria, el amor por los más chiquitos, todo el programa, para que todos los nicaragüenses tengamos, de acuerdo a nuestras realidades, las oportunidades de podernos preparar y estudiar. Al mausoleo también asistieron los representantes de la bancada nacional del Frente Sandinista ante el Parlamento Centroamericano. Desde ese día, todo se ha ido haciendo como parte del legado de Carlos, la campaña de alfabetización, la salud gratis para todos los nicaragüenses. Yo creo que sí que hemos venido manteniendo vivo el legado de Carlos. Nuestro compromiso es seguir los ideales del pensamiento profundo nicaragüense de Carlos Fonseca Amador, pensamiento de Sandino y complemento Rubén Darío, en el cual estos grandes hombres que arrojó la madre patria a Nicaragua, nos da a nosotros la esperanza de entender estos siglos pasados y siglos venideros de que Nicaragua nació libre, soberanía libre, y eso cuesta, un costo de que debemos de estar siempre alerta, siguiendo las conquistas que se han dado y más conquistas que vamos a tener en la unidad de los nicaragüenses. Los y las diputadas sandinistas manifestaron su eterno agradecimiento al comandante Carlos, cuyo azul claro de su sonrisa aún brilla en el pueblo nicaragüense, en estos nuevos tiempos de paz. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro.